El cronómetro en cero, el chequeo y el pitazo inicial, señoras y señores. Buenas noches para Maya, lo que vinimos. Viene Michael Amir Murillo, golazo. ¡Gol! 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 ¡Gigante! ¡Golazazazo! Gracias, Michael. ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde la colocaste? En el verdadero ángulo de la portería de Costa Rica. ¡Ay, gol! 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 ¡Sí! ¡Gol de Panamá! ¡Golazazazo! Y lo hizo Michael Amir Murillo. Va de Imbanamá y la CL le gana a Costa Rica en esa prisa 1 a 0. Pero qué manera de pegarle a Michael Amir Murillo. Ahí, con esa frialdad, con esa tranquilidad para colocarla en el arco. La acción es muy buena, balón detenido y la alegría del banquillo. Vienes Vargas, que juega en Escocia. Bien, Panamá. Ha perdido, viene Panamá y Mael, pelota filtrada. Va a llegar Fajardo, le ganó. Fajardo le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Ay, gol! 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 Leció, lo metió y es el segundo. Se abre la puerta del gol en Costa Rica ante los ticos. Y ya Panamá, ante esta mirada lejana y que no lo puede y no lo quiere creer de Gustavo Alfaro. Panamá, con gol de Fajardo en esta jugada. ¡Qué gran pase de Ismael! ¡Cómo la aguanta Fajardo! ¡Y adiós! El gol del delantero nacional tiene ganando a la Sele 2 por 0. Es que el pase de Ismael es quirúrgico. Y también la acción, lo inteligente que es. Primero espera para robar la pelota y luego, en vez de apostar por la corrida, aprovecha. Ve ubicado a Fajardo que en el mano a mano, en el uno contra uno, le gana el defensor. Y de esta manera, no lo pensó dos veces. La definió como tenía que ser. Y ahí está. Apenas 21 añitos tiene Jehwinson Beno. Bien, qué bueno. En Panamá la ataca, atención, Cardasquilla. Atacan cuatro, a ver quién se la pasa. Cecilio para el tercero, Cecilio, gol. ¡Gol! ¡Gol de Panamá! ¡Ya es goleada! ¡Ya estamos goleando! ¡Tres por cero! ¡Qué pase le pusieron! ¡Y no lo desaprovecha Cecilio Wasterman! ¡Panamá le gana! ¡Tres a cero a Costa Rica! ¡Lo estamos goleando! En el estadio, Ricardo Zapriza. Le estamos dando salsa de visita esta noche. ¡Así Panamá! Demostrando efectividad, contundencia, alegría y jerarquía. ¡Tres por cero! Pero qué buena la jugada. No quiero decir que apaguemos y vámonos todavía, pero Panamá marcando el camino a su paso directo a la Copa América. ¿Cómo se gesta la jugada? En una recuperación de Murillo en la banda, en un balón que parecía perdido. El toque con Ismael. La asociación con Adalberto Carrasquí y luego la visión. Para ponerlo así, mano a mano, a Cecilio Wasterman con tranquilidad. Como define, sutil. Cachetea la pelota al fondo, pase a la red. Y hay un baile en el Ricardo Zapriza. Baile con goles. Se acaba el partido. ¡Le ganamos a Costa Rica! Otra victoria más en la era Tomás Christensen. Tres goles por cero. Panamá hoy gana. Justa golea la 3G con tres goles. Michael Amir Murillo. El gol de Fajardo. Y selló la goleada histórica en el estadio de Ricardo Zapriza. Cecilio Wasterman. Aquí están los goles. Y aquí están los tres primeros puntos de Panamá. Camino a la Copa América. Vamos a ver.